Siempre tenemos los jueves, los jueves está nuestro amigo y hermano, que llega tarde siempre, entonces después se está quejando porque le quitan el tiempo, el señor Darby, Darby. Dijeron Darby que te va a poner el cabello ahora. ¿Cómo? Te va a poner el cabello ahora. No, todavía el programa no está dejando. Y fresco que también. Mira muchachos. Buen día a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Señores. Esto es todo. Señores, la gente todavía está en fiesta. Dios hizo el día y la noche, a mí no me hablen de tarde. La gente todavía está en fiesta. Yo no hice fiesta. La tarde no es parte del día. Y Toño. La única fue Toño. Permiso. Escúcheme esto, lo que ese hombre dijo. Dios hizo el día y la noche. A mí no me hablen de tarde. No hay tarde, dijo él. Ya, ya. Respetado porque. Yo nada más fui a una sola fiesta, fue la de Toño. Y después todo compartí casa. Y la iglesia, y la iglesia. Yo no salí. Pero esta gente estaba en hundida. No, porque nosotros. Hay un mensaje. Hay un mensaje también. Esos borrachos y pertinentes que andan en la casa. Ah, y mañana me involucré en una fiesta. Que fue cierto, estará Fernando Villalona. Fernando Villalona. Y mi mamá, ya tú sabes, me mandó una nota de voz. Y te la escuchó una nota de voz. Mami me dice, ¿qué? Dile, consígueme tanta boleta que quiero ya ver a Fernandito. Mi mamá. Oye, mi mamá. Ya, todavía hay fiesta en enero. No, porque tú no tienes madre. Ya lo sabes. ¿Tiene algún problema usted con todo eso? Esta semana todavía está en fiesta. La gente tiene que ponerse a trabajar ya y soltar eso en banda ya. Bueno, y trabajar toda tarde. Por lo menos en enero tienes un mes de reflexión. En enero y febrero. Ya que diciembre no lo es. En aguas internacionales. Ya, señor, hablando de cine, para mí las plataformas de streaming es un aliado. 2019 fue un buen año. Para mí fue un año próspero, por así decirlo, para las streaming, ya que en ese año 2019 ya, wow. Está muriendo la industria del cine. No, no, no está muriendo. No está muriendo. No, no, no. Ya no está viendo ideas de cine. Por ejemplo, te voy a decir un dato. El streaming más mejor. El 2019 para mí fue un año próspero para los streaming. Incluso plataformas como Apple TV Plus se incorporaron en esto lo que es el streaming. En el 2019 también vino Disney más. Ahora también en el 2019 que en su primera 24 horas alcanzó 15 millones de suscripciones. En 24 horas. Eso es increíble. Pero, el cine no está muriendo. ¿Por qué? Las mejores películas que impactaron. Yo te voy a decir lo siguiente. Avengers es la película más taquillera de la historia y se estrenó en el 2019. Sí. Sí, Avengers hubiera sido estrenada en Netflix. Espérate. No, yo no sé. Oye, oye. Pero yo te estoy hablando del cine no está muriendo. No está muriendo. Ok. La película animada más taquillera de la historia se estrenó en el 2019. El Rey León. Ok. La película para adultos más taquillera de la historia se estrenó en el 2019. El Joker. El Joker. Entonces significa que aunque... Pero está cayendo ese concepto de cine. No, no está cayendo. Pero te estoy hablando con números. Pero es que son estrenos. Si tú solamente la tienes ahí en el cine, lógico que la gente va a ir al cine a verla. Pero que te estoy diciendo que el cine no está muriendo. Al contrario. Todo esto es una evolución. La gente está participando. La gente le gusta el cine. El cine es el medio de entretenimiento más barato del mundo. Oye, yo vi a... Tú vas al cine con cuánto? Con 300 pesos. Y tuve una... No, demasiado. ¿Cómo se llama la que estaba antes de los Avengers? La última... La penúltima. No fue Engagement. La que va antes. Ajá, la Avengers. La que cuando están no salen por primera vez. Correcto. Ok. Yo fui a Joker a ver la película. O sea, que eso sí. Es un asiento allá que eso es de película. Pues yo me dormí. En un momento yo me dormí. O sea, me di el libro de la película y me dormí. ¿Puedo la respuesta aquí más película? No, no. En Estados Unidos. Y yo me dormí. Este es un freco. Casi nada. Si Genesis dice que vio una película de Avengers, se durmió. Fue endrogado fue a ver si. Fue endrogado. Porque vuelvo y te digo. Hay momentos que tu piel es niño. Fue endrogado. No, no. La última parte sí. La otra... La otra estaba como en unos sitios aburrido. Genesis, las dos películas. Un asiento, tú sabes. Que te suban hasta los pies ahí. Esas dos películas, señores. También la diema está aquí llena de la historia. La gente la sigue. Todo el mundo habló de Avengers, señores. Es una realidad. Pero hubiera sido mejor también, porque también tú estás hablando de eso de streaming, pero también el streaming tuvo grandes éxitos. En eso está la serie, ¿cómo se llama? Juego de Tronos. Sí, Juego de Tronos. Juego de Tronos. También está... Es de HBO. Ahí voy. El irlandés. Que HBO anunció... Ay, porque empecé a verlo para que te... HBO anunció su plataforma de streaming junto a Warner Brothers, que vendrá en mayo. Igual no se va a quedar con Netflix. No, ellos van a hacer una alianza con HBO. Hace una alianza. ¿A la televisión le conviene? Cartoon Network, todo eso. ¿A la televisión le conviene? ¿A la televisión le conviene? ¿Qué te digo? Todas estas plataformas tienen contenido que a nosotros nos gusta. Entonces, tú no entiendes que en el futuro, David, el streaming no va a sobrepasar a ir a usted físicamente a ver una película. ¿Qué te digo? Es que son plataformas distintas. Yo creo que no. Son plataformas distintas. Puede de que las películas estrenen un mes en el cine y luego pasan a la plataforma. Exacto. Porque es que el cine... ¿Cómo hizo el irlandés? El irlandés primero fue... Duró un mes en el cine. Y luego pasó a la plataforma. Es que tiene que ser así si ella quiere participar en el Oscar. Porque hay reglas para tu participar. Que le dan que quita esa vaina. Tú tienes que durar un mes en Los Ángeles. Hay reglas de ir a quitarla. Bueno, eso está bien, eso está bien. Tú tienes un talento de pinta, loco. Las películas para ser nominadas al Oscar tienen que durar un mes en el condado de Los Ángeles. En los cines. Para poder participar. Que le dan que pasen 40 minutos. Ahí se mide, ahí se mide. Es duro, es decir. Sí. No, es duro. Entonces, no, es que van de la mano. Como les dije, el cine, si yo quiero conocer a esta muchacha, yo le invito al cine. ¿Por qué? Sí, y tú... ¿No entiendes? Por ejemplo, si yo quiero salir de la rutina de mi casa, yo voy al cine. Y es barato. O sea, el cine no va a morir. Porque aparte de eso, tú sabes, si fuiste a Estados Unidos a ver una película, que el cine te da un tridite, te da una silla giratoria, te da una vaina. Te pone demasiado cómodo. ¿Y a qué cine que tú has ido? Pregúntale a ese señor. ¿Sabe que en el cine hasta agua le tiran ahí para simular la sensación de que sí, de que si está pasando algo... O sea, es 4D. O sea, es 4D. O sea, es 4D. Exacto. No, el cine que yo fui a Jane Young, que... 4D. Entonces, el cine está evolucionando también. Sí, exacto, exacto. El cine está evolucionando. Personalmente, yo fui al cine cuando acá usted mencionó que hay que ver Joker. Fui a verla. No me fue muy bien con un caballero que se presentó al lado, pero de todo modo disfruté. Es difícil, ¿verdad? Van unos sobrosos, como ustedes, a ver películas que no dejan que uno no hay otro. Señores, pero no solo en Estados Unidos hay cine con esta característica. Si usted va a la capital, a una de esas plazas, también va a encontrar cine. Sí, sí, es correcto. Hay cine bastante modernos. Entonces, para mí el cine tiene mucho tiempo de éxito. Todavía el cine no va a morir. Por lo tanto, la plataforma de streaming sí está evolucionando porque es que te brindan un contenido en tu casa, para los haraganes, ¿verdad? ¿Verdad? En tu casa ahí, tú en tu cama. Y eso está muy bien. Ahora bien. Ahora, David, ya... Él me hizo una pregunta. En YouTube ya tú tienes un título de una noticia. Vamos con la otra para que te hagas dos videos. Él me hizo una pregunta muy importante. Él hizo una pregunta que si eso no conviene a nosotros. Y yo te voy a decir lo siguiente. Por ahora no nos conviene tanto. ¿Por qué? Ustedes dirán, sí, que busque a... Porque el monopolio desaparece, sí. Pero, por ejemplo, HBO, Disney, Netflix, son marcas que tienen contenido bastante bueno que a todos nos gusta. Pero nosotros no podemos abarcar todas esas plataformas. Entonces, ellos van a tener que evolucionar de la siguiente manera. ¿Cómo? Vendiendo el contenido por separado. Por ejemplo, yo me suscribo a su plataforma y yo decido qué producto comprar. Una película que yo compre, un dólar. Me meto a HBO y le compro Juego de Tronos. La serie completa, cinco dólares. Por ejemplo, me meto a Hulu. El estilo de Estados Unidos. Como en Estados Unidos usan el PPVU. Sí. Entonces, debe de ser así. Yo me imagino que luego lo van a incorporar a eso porque no hay forma. Te voy a decir algo, David. Las plataformas digitales, las plataformas de streaming, van a ayudar muchísimo más a los países de América. A los países. Ejemplo, que León, que es una película dominicana, está en Netflix. Sí. ¿Sabes? En la primera parte. Exacto. Entonces, cuando tú compites con películas de Estados Unidos, tú vas a poder competir del mismo nivel. Eso es como nosotros. Nosotros somos de San Francisco y Macquarie y competimos con Programa de la Capital. ¿Entiendes? Pero es la tecnología lo que nos hace competir. Sí, eso es muy bien, pero siempre hay una distancia que se guarda porque... Tú hablas bonito, tú. Hay industrias. Hay industrias que son muy poderosas y que tienen un buen dinero para publicidad que, por ejemplo, que nosotros no tenemos. Quizás nosotros no tenemos el apoyo que tiene la gente de la Capital. Pero el streaming no ayuda. Por donde ellos están. Es correcto. Ellos quizás tengan... Tenemos la misma facilidad de vernos en la web, pero ellos tienen quizás un poquito más de apoyo porque ellos están en una ciudad más desarrollada. Quizás la gente entiende un poquito más de eso. Y es más consciente a la hora de aportar, de apoyar. Entonces, como que aunque bailemos juntos, estamos separados. Para terminar, los dos papas, señor Darby. Sí, mira, los dos papas. La gente quizás no se motive a ver porque cree que va a ir a ver un documental. Y yo también pensaba que iba a ser así. Una película de un documental. Es estilo documental. Y es una película muy buena que hay que conocer la vida de Francisco Bergoglio. Exacto. Porque te dice que no importa lo que tú seas, tú tienes que ser humano. Tú tienes que tener los pies sobre la tierra. Entonces, esa transformación para mí fue una revolución. Me encantó. Hizo Bergoglio ahí. Y enfrentó sin ningún problema al Papa, señores. Y se mantuvo todo el tiempo firme en sus decisiones. A mí me encantó. Yo le dije al Padre Moncho que esa película ayudará mucho a la Iglesia Católica. Y no es aburrida. O sea, ese tipo de liderazgo de como vengan al Papa Francisco. Yo me voy mucho más lejos de ahí porque lo que Dios quiere no lo aparta nadie. El Papa Francisco está calientísimo. Se calentó más que yo en la arena. Él pidió perdón y hay que entender esa situación. Por eso se puede hablar después. Pero yo quiero decir que lo que Dios quiere no lo quita nadie. Porque él estuvo a punto de casarse. Él iba a casarse prácticamente. Bergoglio. Y decimos que Dios. Vamos a decir que Dios, ¿verdad? Le dio esa señal. Le dio esa señal. Le dijo, mira, mi hermano. Su camino es por aquí. Dios nos mandó una señal con el Papa también. Con ese manotazo. No, yo creo que es humano. Lo hablamos. Digo, ahorita podemos hablarlo si tú quieres. Y yo creo que la película también nos refleja eso. ¿Sabes? El que ve la película entiende el lado humano de Papa Francisco. O sea, de lo que él sufrió en el tiempo del peronismo y todo eso. Y al que ve la película. Yo invito a la gente a que la vea. Porque usted va a ver ahí un ser humano. No hay ningún Papa, ningún santo. Usted va a ver un ser humano que también ha pasado mucha trujida. O sea, ha pasado muchos problemas en la vida. Yo lo quisiera ni contarlo. Pero hay un momento que más me impactó para mí. Fue cuando él recordó al tipo que no lo perdonó. O sea, ese fue... Él guarda ese dolor. Yo siento que él guarda ese dolor. Hay que ver la película. Señores, es interesantísimo el programa, pero se acabó. Vean la película, no es aburrida. No es aburrida. Tienen que ver la película Dos Papas. Está en la plataforma de Netflix. Así que nos vemos mañana. Los dos sobrosos. Y tiene con qué competir. No es aburrsida. Así que no me voy a dejar el día. No es aburrida. Gracias por ver el día. Así que no lo va a opleo. ivesse el Urban Tampas. Por ver, el Control de Netflix es un lindo Lucas. Mucho, ni me voy a ver. ¡No, no me voy a dejar un Paco bien! Gracias por ver el video.